Venimos de cacería por la nueva figura de Venom Retro de Marvel Legends Aquí estamos en el puesto de Phoenix Toys y vean nada más cuantas figuras retro Ahí vemos un Hop Goblin, es como un tipo custom de este personaje Ya con escamas y un poco de sombreado Ahí también vemos la poderosísima figura de Ghost Rider Retro Vean nada más encontramos la figura de Wolverine de VHS Que de este me gusta mucho el sombreado que tiene el coleccionable Ustedes que opinan es mejor que la figura de Wolverine del 97 Ahí déjenlo en comentarios También encontramos esta joya de Iron Man del 20 aniversario Que se ve increíble, me gusta mucho el empaque, todo el blister se ve muy bonito Y también encontramos la figura de Thanos que esta fue exclusiva de la Cinépolis Ahí es donde podías conseguir este coleccionable Y yo creo que de estos dos coleccionables me llevaría el Iron Man Ya que el blister se ve muy padre Y más aparte que atrás viene la portada de los cómics Vean nada más encontramos este puesto de figuras de Marvel Legends A un precio de los 200 pesos Vienen sellados incluso con la figura Baph, nada mal Estos son los personajes que tenemos en este puesto No hay uno que me llame la atención Pero aún así el precio está increíble Ahí vemos también la figura de Dormammu Que esta también viene con todo y la pieza Baph 200 pesotes mis panas Cosas nuevas en el rock También encontramos el Spider-Man, este es el de Amazing Fantasy Que ya lo habíamos subido anteriormente a nuestro canal Me gusta mucho, yo creo que es de mis preferidos Ya que también tenemos aquí la figura del mismo personaje Pero de Toy Beast Es una muy buena pieza Lamentablemente los tiempos cambian Y el molde hoy en día de algunos coleccionables Pues es muchísimo mejor Así que yo me quedo con la figura de Hasbro De la primera aparición de los cómics Me gusta también visitar este puesto Donde encontramos varias figuras Varias piezas de figuras Baph También encontramos varios accesorios Para las figuras coleccionables Y vean nada más la cantidad de piezas sueltas Wow Incluso también tienen varias piezas en caja Ahí las podemos ver en pantalla Aquí encontramos el pack nuevo De Wolverine y de Spider-Man Y en la parte de arriba Encontramos el Venom nuevo Que también le hicimos un unboxing Al igual que el Spider-Man superior Y varios personajes nuevos de Marvel Legends Este puesto no lo había visto Vienen pines 2 por 50 pesos Encontramos varios para elegir varios sabores y colores Y de muchas entregas Ahí vemos unos de Pokémon Algunos de Dragon Ball Incluso de Deadpool de Marvel Me gustan mucho este tipo de pines Ya que las colocas muy bien en las gorras Y se ven muy padres También para las mochilas se verían increíbles Y me gusta que no estén tan caros Vean nada más que bonito se ve ese Naruto Ese de Dragon Ball Ese de Pikachu Y obviamente no podía faltar el de Spider-Man Aquí con nuestros amigos de Strip 3D Shot Vean nada más tienen varias joyitas nuevas De la película de Deadpool y Wolverine Vean nada más que bonito se ve Y los tienen a un precio accesible El esculpido y la pintura se ven increíbles Incluso la escala también se ve perfecta Para las figuras de Marvel Legends O S.H. Figuarts Vean ahí ese sombreado Se ve muy bonito También encontramos el Dog Pool Vean nada más que increíble se ve Una pieza muy realista A la película que vimos Y también de igual manera Una excelente escala También encontramos la figura de Kid Pool Vean nada más Una grande impresión en 3D Y podemos encontrar las cabezas Para las figuras de Z de Toys Que es lo más nuevo que tenemos De estos personajes Ahí vemos también la figura Bueno, básicamente la cabeza de Han Pool Que también se ve increíble Y algunas cabezas Para las figuras de Wolverine Y de Deadpool Pero estas ya son las de la película Que se ven increíbles Aquí tenemos la figura de Z de Toys De Deadpool Y se ve muy bien El cambio de cabeza Que le pusieron Como impresión en 3D Y también encontramos A Lady Pool Y a Wolverine Que también le pusieron Ahí el cambio de cabeza Del actor Obviamente una impresión de 3D De Strip 3D Shop Este puesto Es las primeras veces Que lo grabo Y tiene unos precios increíbles En algunos coleccionables Si tiene buenos precios Vean aquí encontramos La figura de Amazing Fantasy En 700 pesos Pero ustedes saben Cómo son los precios En este tipo de tianguis La figura de Spider-Man Exclusiva de Walmart A un precio de los 550 pesos También ahí encontramos La figura de Carnage Retro A un precio de los 700 pesos Y algunos otros coleccionables A un precio accesible También tiene al Doctor Octopus Y al Duende Verde 550 por la figura de Carnage Con la pieza Buff Totalmente sellado Está increíble el precio Ahí vemos la última figura De Wolverine Que salió en 700 pesos Y yo compré Este Wolverine A un precio De los 500 pesos Mis panas Me impresiona Ver esos precios En el tianguis Del coleccionista Están increíbles Y hay como dato curioso La figura de Deadpool De AliExpress La Bootlet La identifica Simplemente porque No tiene el logo De Marvel Legends Nada más con eso La identificas Y obviamente por el precio Y ahí tenemos Algunas figuras De la serie del 97 De X-Men Ahí vemos a Cyclops De hecho quería preguntarles Este magneto Se ve muy padre Pero cuál es mejor Este que viene aquí En pantalla O el rojo Ya con el traje Clásico Porque la verdad Quiero armarme De un magneto Para la colección Ahí para tenerlo Bien posado Ahí déjenme en comentarios A ver cuál me llevo De estos dos figurones Y también vean Encontramos la figura Del duende verde Pero la de Mezco Wow Este es un increíble Coleccionable Vale 100% la pena Y lo tienen a un precio De los 2000 pesos mexicanos Siento que no es un precio Tan alto Hablando obviamente De figuras de Mezco Vean nada más Esta pieza Que en su momento Estuvo media costosa Hoy en día Ya es muy barata La tienen a un precio De los 600 pesos Con todo y accesorios Ojalá veamos nuevamente A este personaje En las películas De Marvel Pero siento que Este coleccionable Pues como tal No sé No sé Tiene algo Que no le agradó Al público Aún así siento Que tiene un buen Esculpido Y también un sombreado Que se ve muy padre Y estamos en el puesto De Betoys Un puesto que me gusta mucho Incluso aquí ando De vez en cuando Probablemente todos los sábados Me encuentren aquí Porque tienen unos precios Increíbles Aquí tienen 6.50 La figura de Scarlett Totalmente nueva Y sellada Y también vemos Algunos coleccionables También a un buen precio Uno de los puestos Que venden más barato Ahora sí que En cuestión de figuras Coleccionables En cuestión de figuras De Marvel Sí tienen unos buenos precios Aquí vemos la figura De Thor De la nueva serie De esta figura Buff A un precio también Muy accesible Nada más que ahí sí Ya no tienen la figura Buff Encontramos esta mole De ¿Qué es de Toy Biz? No recuerdo bien Aunque está un poco aguada Pero es de la película De los cuatro fantásticos La película Del mundo cinematográfico De Marvel Obviamente el esculpido Se ve muy bien Pero pues ya son Figuras viejitas Figuras de aquellos tiempos Y también encontramos La figura de Loki A un súper precio Vean nada más Totalmente nueva Y sellada Y es que este tipo De coleccionables También los encuentras En otros lados Hoy mismo Pero a un precio De los 600 pesos 500 pesos Más o menos Por ahí va el precio De este Loki Por eso me gusta mucho Venir a este puesto A este local De The Toys Y vean nada más Le encargué La figura retro De Venom La verdad se ve increíble Me gusta mucho Ahí que tenga el logotipo De el aniversario De Marvel A simple vista Se ve un buen coleccionable Yo esperaba que tuviera La articulación De punta del pie Pero no la tiene No se ve Que la tenga Me gusta mucho El esculpido Y también Todo lo que es La araña Del simbionte Se ve increíble Agradezco que venga Con los cambios de cabeza Y la lengua Del cambio De ese Venom Está grandísima No me gustó Que venga con un cambio De puños Eso es lo que No me agrada Del todo bien Lo que sí me encanta Es el blister Uno de los más codiciados Por muchos coleccionistas El blister retro Y aquí le encontramos Un precio De los 850 pesos Al igual que en algunos grupos También lo vi A ese mismo precio No sé si baje el precio O suba el precio Yo le calculo Que probablemente Lo vamos a ver después A un precio De los 700 800 pesos Por obviamente Ser un blister retro Y obviamente También si la figura Termina siendo Una increíble pieza Para la colección ¿Ustedes qué opinan? Quisiera hacer el unboxing Pero no quisiera Sacarla del blister Es que se ve muy bonito Más por el logotipo De los 85 años De Marvel Depende el apoyo Que tenga este video Le hacemos El famosísimo Unboxing Y obviamente Comparte Si este coleccionable Es digno Para tu colección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!